¿Querén hay que ver el programa de la historia de Denise Dumas? Fueron bastante duros con vos, sobre todo. Sí, sí. ¿Todo? Sí, todo. Todo el panel estaba como bastante en contra de lo que vos decías. ¿Qué decían? Claro, porque yo la verdad que la gente ya me pierde. Ellos dicen como que si ustedes quieren tolerancia, tienen que respetar y ser tolerantes con las personas que piensan distintos a ustedes. Yo creo que si Pampita te quería como macho, tenías que ser macho. Porque dice que ellos, a veces, cuando hicieron el bailando, por ejemplo, Denise Dumas, a mí me pedían que sea una perra y yo no soy una perra en la vida. Pero en el baile intentaba ser como una perra. Dice que es como una acting lo que tenés que hacer. Sí, no, bueno, a ver, creo que hay una desinformación al respecto por el lado de esto último. Me parece muy tirado de los pelos ese argumento. También quería leer algo. Mientras hablas, Gabo, voy a buscar algo. Creo que, a ver, lo que está haciendo referencia cuando dicen sacar a la perra, creo que tiene que ver dentro de un concepto como el reggaetón, que es lo que ella estaba citando. Y creo que sí, está bien, por más que no seas. Está bueno que lo saques. Pero en este caso particular, que llevamos a una propuesta de culto gay, que el objetivo es que seas maricón. Más allá de, por venir el pocho a la vez y a bailarlo, iba a tener que estar mariconeando así porque es el concepto. Aparte las palabras, para que quede claro, porque si no esto se distorsiona, las palabras claras de Carolina fueron, vos necesitás un macho para verte más femenina. ¿En qué momento entra el otro? Porque después hablan, dicen o quieren dejar, ver como que le gustaría ver a Gabo de otra manera. No es lo mismo. No es lo mismo. A mí me gustaría que Gabo explote su masculinidad. No es lo mismo que decir, vos necesitas un macho para verte más femenina. No es lo mismo. Discúlpenme. Son cosas diferentes. Que quieran llevar el debate hacia otro lugar porque no les conviene, es una cosa. Pero lo que dijo, lo dijo el clarito como el agua. Esto es textual. Entonces si lo quieren llevar y disfrazar, lo que quieran, claro. Aparte creo que... ¿Tenés algo vos con Denise y con Mistorti que por ahí estuvieron dudas? No, no. A ver, yo creo que cada uno expresa su postura y sus pensamientos. Yo creo que está hablando desde un lugar de... O sea, para mí no... A ver, creo que... A ver, contar una noticia mal contada es lo mismo como dice René de Calle 3, es un asalto a mano armada. O sea, si vos tergiversás las cosas o las interpretás desde tu postura y no las contás como lo está contando realmente la persona, creo que estás haciendo una desinformación absoluta. Yo creo que de verdad lo que sucedió ese día quedó muy clara en mi postura, quedó clara en nuestra postura y lo que piensa el jurado. No el jurado, lo que piensan ellas. Entonces desde ese lugar me parece que lo más positivo... Y que produjo el debate. Tal cual, después cada uno va a sacar sus propias conclusiones porque yo no pretendo que todo el mundo toque mi tambor. No, respeto que cada uno pueda tener su opinión, gusto y diferencias. Pero eso no implica que tu opinión la puedas largar libremente en un programa que tiene tanta masilidad y que tu opinión pueda ofender a otro. Porque ella como mujer heterosexual quizás podría haber dicho bueno, quizás yo como mujer heterosexual esto no me erotiza o buscaría, quizás me hace falta hombres, no está mal, pero... Me hubiera gustado la propuesta a Florencia determinada manera. Pero es distinto. Uno apresa sus palabras y punto, ya está. Creo que el respeto se perdió en la pista desde el momento en el que ella empezó a hablar. Esto no llevó tipo un solo minuto. O sea, llevó una hora casi de programa. Y fue reiteradas veces la falta de respeto que yo sentí hacia mí y sobre todo la no posibilidad de hablar. Y soy una persona que considero que el respeto es mutuo. Si vos me lo perdés y te vas a quedar solo en un terreno, yo me voy a tu terreno tranquilamente. No sé si estoy conforme en haberme visto haciéndole fuck you y toda la situación. Pero es una realidad que también sucede que a cuanta marica también lastiman, tienen sus escudos y tienen sus formas de defenderse. Bueno, varias cosas. Primero decir a Pampito, yo entiendo cómo es este juego, porque lo hacemos hace años, pero la verdad nunca lo matamos. Yo entiendo que tienes que decir que te mataron para que responda, pero claramente no lo matamos. Estamos hablando bien y yo no vi en Pampito una falta de respeto. Vi una, pero totalmente errado un concepto. No vi una falta de respeto. Falta de respeto es hacerle fuck you a una dama o decirle que tiene la cabeza así. Igual sí me parece que está bueno transmitir el mensaje que quedó en Pampito en transmitir. Yo arranqué diciendo, me parece que desperdiciaron este ritmo, porque se abría todo un abanico de contar todo ese mundo de las drags y que es riquísimo para hablar de eso, que me parecía mucho más interesante, que quede lo que es ese arte en la gente. Arranqué diciendo eso, que era desacertado el momento de lo de Pampita, que la verdad, si en una chacarera le pide que esté más masculino, que no era el momento. Después, sí, por una frase puntual de Gabo, que me pareció que es las mujeres como siempre se victimizan, estás haciendo lo mismo. Sí, sí, no, está bien. Pero la realidad es que yo, lejos de ponerme en contra, de verdad me parece que está bueno abrir la cabeza y decir ¿por qué solo el erotismo es un macho, una hembra, un hombre, una mujer? Dije, está buenísimo, el erotismo puede ser... Arranqué perfecto. Lo que pasa es que después si Gabo ya empieza, me parece que el que empieza agrediéndose, me parece que lo de Pampita por ahí tenía... Más que ver con la ignorancia o con el deseo de un hombre y una mujer en otro ritmo. En este no era, Pampita no era. Pero claramente no fue una agresión de Pampita, chicos. No lo agredió. Se equivocó, le pifió, estuvo mal. Igual él puede sentirse... Estuvo, si querés, prejuiciosa. Se puede sentirse agredido, claro. Bueno, está bien, pero yo te estoy diciendo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? No me gusta lo que tenés puesto y te sentís agredida. Bueno, hay un problema al otro lado también. No te estoy agrediendo. No era la intención de Pampita agredir. El debate en cualquier ámbito termina cuando uno lastima al otro. Sí, está bien. Yo me tomé el trabajo de ver los comentarios. Y para los dos lados. Vos te metías en el... Sí, sí. A Pampita y a Flor le decían de todo. Y las cosas que le decían a Flor de la B y a Gabo eran tremendos. O sea, tenemos todos, estamos con la adrenalina muy al palo, muy susceptibles. Y entonces se genera, en vez de construir, es una guerra. A mí eso también me dio tristeza, porque es un tema que se ve, que es como dijo Florencia al principio, que Marcelo decía, bueno, no es antiguo salir del clóset. No, en el interior no hay mucha. Y cuando ves los comentarios te das cuenta que no pasa desapercibido. No es un tema... Es como la legalización del aborto. Son temas que tocan. Igual las redes sociales yo las dejaría un poco de la... No, pero refleja un poco esto de qué importa la sexualidad. Igualmente... Yo voy a lo mismo. A vos, a todos los que estamos acá nos insultan en las redes sociales. Yo salgo a la calle y no recibo una puteada de nadie. ¿Vos recibís alguna puteada en la calle, Marcelo? Y en Twitter te putean. Muy poco. Muy poco. Bueno, tampoco. Pero tienen la impunidad. Tienen la impunidad de las redes. A mí me parece igual que importante de lo de Gabo de este tape que él hace una autocrítica de la respuesta que le hizo a Pampita donde él se puso, habiéndose, como bien dice Marcelo, él se puede sentir ofendido. Perfectamente se puede sentir ofendido. Por más que no fue la intención de Pampita. Ahora, está bien que haga una autocrítica porque él después se equivoca con la respuesta. No es decir, perdón, Pampita, me estás siguiendo. ¿Dónde viste la autocrítica? Porque dijo que él responde porque Pampita lo agredió, lo llevó a ese terreno. Entonces dice, respondo de la misma manera de... Pero por eso Pampita no lo llevó a ese terreno. No, perdón, pero la autocrítica dijo. Porque muchas veces, no quisiera sacarlo de contexto, pero dijo como... No me gusta verme así. La gente gay después de tanta agresión, ante cualquier cosita saltamos como por demás. Sí. Viste como cuando... Como que ya estás un poco a la defensiva porque has sufrido mucha discriminación. No me gusta verme así. Me parece que eso es un mea culpa enorme por parte de él. Es como, bueno, a lo mejor no era para tanto el comentario, pero yo ya vengo castigado. Para ponernos un poco de humor. Sí, a ver, ¿qué vas a decir? Flor de la Vez hace como 6, 7, 8 en su programa, porque vos hablas de esto y te juntan los pedacitos, te juntan las frases y mañana con esto se van a hacer un festival. Sí, sí. Pero no, chicos, pero hablando en serio... A mí me parece lo más interesante es tirar estos temas en los programas de televisión que se esté hablando. Lo que yo no quiero, y vuelvo a lo mismo, tanto para Flor como para Gabo, que no hay nada personal. Nosotros los admiramos, los queremos. Vuelvo a lo mismo. Nosotros trabajamos debatir lo que pasa en la pista y cuando uno debate lo que pasa en la pista, a veces no estamos 100% de acuerdo con lo que opinan ustedes. Pero eso no nos convierte en enemigos, no nos convierte en que no piso más ese programa porque no, no pasa nada. Digo, es un debate, estamos hablando. Creo que no fuimos ofensivos en ningún momento. Intentamos que el debate sea constructivo. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, a veces no nos sale. Pero es lo que intentamos. Pero sí es verdad lo que dice Marcela muchas veces que dice, a lo mejor el otro siente algo que uno no está entendiendo. A lo mejor ellos sintieron algo que uno no está entendiendo. Pero también está bueno pensar bien de Pampita. Yo no creo que lo diga con el afán de lastimado. Creo que había muchas buenas intenciones. Pampita, para mí, es un comentario prejuicioso que se refería al baile, pero a Gabo lo toca en lo personal y no puede salir de eso. Que es personal lo que le dijo. No es ni del baile, ni de la caracterización. Pero por eso, si él se sentió agredido y se lo dijo, Pampita no tendría que haberle pedido disculpas. Mirá, si dije algo que te ofendió, te pido disculpas. Porque también es un tema un poco sensible. Lo ponemos en un contexto. Era el último programa grabado. Pampita se tomaba el avión. Estaba cansada. No, estaban los hijos ahí, se iba. Por ahí si tú hubieses ido un día normal al otro día, se hubieses sentado a tomar un café o haber hablado. Porque yo sé que Flor de la B... También, el otro día ya estaba en Ibiza. No, 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 tiene buena relación con Flor de la B. Digo, por ahí también se dio todo. Y bueno, y al otro día, y a Gabo que le encanta hablar también, digo, me parece que es un combo seducivo. Igual me encantaría, si van a la sentencia, que hagan lo mismo y que aparezca Gabo tipo Fredaster macho y que vea lo horrible que queda. Porque también le están pidiendo. Ahí va a ser como licente, te tendrías que haber dejado los tacos. A mí me gustó mucho lo que hicieron. Que salga bien de macho así, gaucho.